En una escalada continua por superar nuevos retos, Cadena Local, agrupación de televisiones españolas al que pertenecen la regional de Castilla-La Mancha y Teletoledo, se une ahora a través de un convenio de cesión de derechos a la Universidad Europea de Madrid, perteneciente al prestigioso grupo internacional de universidades laurea. A través de la firma de este convenio, Cadena Local se compromete a emitir programas creados y realizados por alumnos de la Universidad Europea. El hecho de que muchísima gente pueda ver este programa es algo que nos llena y que nos hace seguir adelante. Y en esta apuesta por el esfuerzo y el talento se enmarcan programas como Pequeños Horizontes, reportajes que nos trasladan valor, emoción, esfuerzo y superación a través de la práctica del deporte. Al final aprendes cómo se hace esquí, cómo se hace escalada y no solo esto, sino que también vamos a hacer deporte sobre personas discapacitadas. Entonces, pues bueno, mostrar así un poco cómo las diferentes metas personales se pueden llegar a conseguir. Programas que prometen sorprender como Descubriendo Castilla-La Mancha. Nosotros nos estamos encontrando con sorpresas. Por ejemplo, nuestra presentadora decía que oye, es que a mí Castilla-La Mancha no me llama mucho la atención y tal. Y ahora en cada lugar que vamos llama a sus amigos, oye, a su hermana. El otro día le dijo, ¿cuándo vamos a venirnos a ver el monte? A verlo porque es que es impresionante. Muy pronto podrán ver en la regional, Teletoledo y en todas las televisiones pertenecientes a Cadena Local estos espacios audiovisuales avalados por los criterios de innovación y excelencia que sustentan el liderazgo de este centro dentro de la educación superior privada en España, que se une por medio del convenio de colaboración al esfuerzo de Cadena Local por hacer posible una televisión privada de interés y calidad.